Este miércoles a las 2 de la tarde en Siempre Joven. El clima aterio es una etapa en la vida de la mujer. Además, sobre la comida de Ana, tener una información más rica sobre las fuentes que tienen de obtener los nutrientes. Conversamos también con Víctor Flores, especialista en vidrio marino. Recuerda, tenemos una cita a las 2 de la tarde, este miércoles 26 de junio en SER TV, en una producción nacional no tóxica. Recuerda, tenemos una cita a las 2 de la tarde.